Una fantasia ¿Cumpliste varias ya? Y sí Pasa que es como la ambición con las cosas Quiero más, quiero más Y aparecen nuevas ¿Alguna se puede contar en público? Estuve una vez en un avión ¿Quién? ¡Ay no! Lizardo no quería hacer eso A Lizardo se puso un poco de horror Yo creo que te gustaría cumplir Liz En un avión Me gusta No chicos, sí ¿Cómo hiciste? Es la fantasia sexual ¿Cómo fue? Bueno, se pudo Simplemente ¿Con una persona que conociste ahí en el momento? Venía de un viaje, la había conocido en el viaje Y... ¿Había mucha gente? Pero para, baño o butaca Amba ¿Cómo Amba? Eso todo, chicos Lo que estás en una es que de repente... De repente haces en otra No, no